La población canina en Cuba es vulnerable por no existir un estricto control mediante la vacunación, lo cual deben tener en cuenta a quienes se acompañan con perros como mascotas. Otras especies corren mejor suerte, por lo que el control veterinario es vital en todo momento. Hay un sinnúmero de enfermedades, tanto virales como bacterianas, parasitarias y demás, que ocurren en todas las etapas del año, pero se exacerban en una etapa específica. Un ejemplo, en la época de lluvia, como estamos ahora, hubo un gran brote de parvovirosis canina que dejó la ciudad devastada. Un sinnúmero de muertes por culpa de la enfermedad. Muchas veces es parte de que hay que concientizar a la población que hay que poner una previa vacunación para que los animales puedan soportarla, porque incluso con vacunaciones da la enfermedad por ahí ciertos niveles de anticuerpos que podemos trabajar con la enfermedad. Y lo principal sería concientizar a la población que estas enfermedades tienen una devastación inmensa, tienen un alto grado de mortalidad en cachorros, y es mejor precaver antes que lamentar. Tanto como hablamos como el parvovirus, que es la que estamos hablando ahora mismo, estamos hablando del moquillo canino, que causa también gran mortalidad en nuestra sociedad, de los cachorros y perros adultos. Enfermedades parasitarias, que sería bueno que toda persona fuera al facultativo, o a su médico de casera, se informara para tomar conciencia de lo desagradable que es vivir en una situación con otros animales y estas enfermedades. El virus del moquillo canino es una enfermedad viral mundial que afecta principalmente al perro doméstico, pero también a algunos mamíferos silvestres y mayormente se complica con infecciones bacterianas. Enfermedades zoonóticas, estamos hablando de la leptospirosis, que es una enfermedad bacteriana, que sabemos que también afecta al humano y se propaga a través de los animales, los roedores, los caninos, los gatos y demás, y otras especies que debemos tener en control, que ya de esas vacunas nos encargamos los médicos, que somos facultativos, el Departamento de Salud Animal, que provienen las vacunaciones, en conjunto con la clínica del sur, que debemos ir allí informando cuando llegan las vacunas para prevenir este tipo de enfermedades. Te hablé de la leptospira, pero la rabia es una enfermedad viral también. Una previa vacunación de nuestro cachorro no va a evitar que se enfermen y va a evitar que nos pongamos la mano en la cabeza. Sabia es la opción de medidas para evitar la proliferación de enfermedades veterinarias en todas las especies, sobre todo en esta época del año. Oportunos consejos que favorecen la salud animal y la de los humanos. Isaac García Cárdenas para este espacio informativo.